Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Hotel Piedra Alta, a todos los amigos periodistas. Gracias por venir, como dijo Came al principio, no es fácil dejar la casa, hace frío, así que muchas gracias por venir, son bienvenidos siempre. Y siempre, recalcar el compromiso del sector privado con respecto a la BOE y el PACU, como dijo Came otra vez al principio, es muy importante la colaboración entre todos, entre el sector privado y el sector público, para que la fiesta cada año mejore. Y nada, el objetivo de esto es aumentar el número de marcaciones y ir creciendo a poquito. El excelente trabajo de Dianel Romero con el tema de los shows, no quiero empezar a nombrar porque me voy a olvidar de alguno, así que es difícil estar delante de tantas cámaras también en la primera vez, así que voy a ser breve acá con Pedro. Y nada, sean bienvenidos, los invitamos el 10 y 11 de junio a la fiesta de la BOE y el PACU con devolución. Cualquier cosa no duden en llamar al hotel, los números del hotel son 03781-495-136. Sin más que decir, les dejo a Rafael que tiene más experiencia en esto, muchas gracias y hasta la próxima rueda de prensa. Emiliano Fernández, propietario del hotel Piedra Alto.